Hola amigos de YouTube, bienvenidos a Paralogía. Antes de comenzar con este video, quiero recomendarles el canal de Secretos a la Luz. Les voy a estar aquí dejando su link directo en la pantalla de este video. También les voy a estar aquí dejando mi link de mi Facebook para que entren las personas que les interese entrar a buscarme en Facebook. Les voy a estar aquí dejando el link en la descripción de este video. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Este tema trata, esta historia es una historia real, 100% real y trata sobre el hombre que viajó al infierno a buscar a Satanás, a hacerle una entrevista al diablo. Bueno, todo comienza en el año 2009 cuando en una empresa de periodistas, en una empresa privada de periodistas, pues la agencia estaba muy interesada en comprobar la existencia del infierno. Si realmente existía el infierno y dónde estaba ubicado o en qué puntos se podría encontrar este lugar. Entonces, realmente esta agencia privada de periodistas estaba muy interesada en encontrar en dónde estaba el infierno, en dónde se ubicaba, en qué lugares. Entonces, resulta pues que esta agencia le encomienda la misión a un periodista perteneciente a esta misma empresa de pues ir a investigar la existencia del infierno, ir a investigar en dónde se encuentra, en dónde se ubican las puertas, los portales para acceder a este mundo, a esta dimensión. Entonces, pues la agencia le da la información a este periodista de que pues hay varias puertas en Asia. En Asia y en el Medio Oriente hay varias puertas para acceder al infierno, al averno. Entonces, pues este hombre hace un recorrido a Asia a diferentes puntos. Hizo recorridos a Filipinas, a Japón, también en varios puntos. Pero resulta que, bueno, el lugar correcto termina yendo a parar a China, en donde sigue después de una gran, una larga investigación por Asia, en muchísimos países, pues logra parar a China. Se dirige a China y ahí, bueno, se entera de que hay una posible puerta para acceder al infierno. Entonces, pues él comienza a investigar y, bueno, al principio no le daban muy buena información, no obtenía buena información, entrevistaba a personas, les decía. Sin embargo, al principio no obtiene nada bueno. Hasta que después, bueno, pues se topa con unas personas que supuestamente conocían la puerta al infierno. Y supuestamente estas personas, pues sabían que una puerta para acceder al infierno estaba en el bosque de piedra. Es un bosque en China que está ubicado en la localidad de Xilin. Y entonces, pues, estas personas le dijeron que supuestamente en este bosque místico, en este bosque, que por cierto es un bosque muy misterioso, se encuentran ubicaciones para acceder al infierno, se encuentran puertas para ir al infierno. Ya que este bosque está considerado como, pues, un lugar muy misterioso. Entonces, pues, este hombre se dirige hasta el bosque de piedra o el bosque Xilin. Y ahí en Xilin, pues, obviamente llega al bosque y, bueno, logra contactar con otras personas. Estas personas eran brujos. Él contacta con varios chamanes y con varios brujos, los cuales, pues, les dice, que este hombre, este hombre les pregunta que cómo se puede acceder al infierno. Entonces, los brujos supuestamente le dicen que no le querían decir al principio a este investigador, a este periodista, no le querían decir absolutamente nada. Y, bueno, el hombre los convence de una manera hasta que al final, pues, el hombre les dice que él va a hacer lo que sea, que él les da lo que sea, les da lo que sea, cualquier cosa, dinero, que él va a hacer lo que sea, con tal de que le digan cómo ir al infierno. Bueno, entonces, pues, estos chinos, estos chamanes chinos, estos brujos, estos místicos, les responden que, bueno, la única manera de acceder al infierno, pues, es vendiéndole el alma al diablo. O sea, que le venda su alma al diablo. Pero más que vendérsela, pues, que se la entregue, que se la regale, ¿no?, podríamos decir. Y, bueno, ya después de que, aparentemente, estos brujos eran satanistas, entonces, pues, aparentemente estos brujos tenían algún tipo de pacto satánico con el demonio, con Satanás. Y ya después de que el hombre acepta y les dice que, evidentemente, que acepta que les da su alma, que les regala su alma a Satanás, pues, estos hombres le dicen que hay una manera de acceder al infierno. Y físicamente, no de una manera espiritual, sino de una manera física, estos brujos chinos, pertenecientes al bosque de piedra, le dicen que, pues, hay un tren, supuestamente, en este mismo bosque, en ese mismo bosque, al cual se puede acceder al infierno. Es decir, una vez que te introduces a este, pues, tren, hay un túnel para ir al infierno, ¿no?, un hoyo, un pasadizo, como se le pueda llamar, un camino. Esa es la palabra que estaba buscando. Entonces, ellos le dicen que, pues, puede acceder al infierno mediante un camino. Y, bueno, el hombre, pues, acepta. Estas personas le dijeron que a partir de que él había aceptado, pues, su alma ya le pertenecía al diablo. Es decir, en el momento en el que él aceptó ir al infierno, en el momento en el que él ya quería ir al infierno, y en el momento en el que él, pues, ya tenía esta intención, pues, automáticamente su alma ya le estaría perteneciendo a Lucifer, a Satanás, al príncipe de las tinieblas. Entonces, pues, el hombre acepta, los, perdón, los brujos, les dan la indicación, le dan las instrucciones de cómo llegar, pues, a este tren, de cómo ir al lugar en el que se encuentra ese tren. Y, posteriormente, pues, estos brujos chinos le dicen al hombre que el tren está enterrado en el bosque, está enterrado en el bosque. Incluso ellos le proporcionaron, pues, un mapa para que este hombre pudiera, pues, encontrar este tren. El tren, pues, se manejaba automáticamente. Y, curiosamente, esto es muy interesante, porque el hombre les pregunta cómo se manejaba este tren. Si se manejaba como cualquier tren normal, o tenía, pues, se manejaba de alguna manera especial. Y, curiosamente, los monjes, perdón, los brujos, le responden que, no, que, evidentemente, pues, este tren, al ser un tren fuera de lo común, que no es un tren común y corriente, se maneja de una manera más especial, ¿no? Se maneja de, con un sello. Eso es lo que quiero decir. Entonces, este hombre les pregunta, ¿y cuál es ese sello? ¿Cuál es ese sello? Y estos brujos le responden, bueno, ese sello es el sello 666. Cuando accedas a este tren, tienes que poner el número 666. 666. Y automáticamente, el, perdón, el tren despega, el tren, pues, empieza a despegar, podríamos decir, comienza a caminar, perdón. Entonces, pues, el tren comienza a caminar y los hombres, los brujos, le dicen que, bueno, el tren automáticamente lo va a llevar al infierno al poner el número 666. Cuando tú pones el número 666, el tren ya te estará llevando directamente al infierno. Entonces, el hombre les agradece por haber dadole esta información. Y, bueno, el hombre ya, pues, muy con emoción, pero al mismo tiempo con mucho miedo, con mucho miedo porque, evidentemente, pues, esto es algo de miedo, es algo de terror, ¿no? Entonces, les agradece, toma su mapa y, bueno, se va, logra encontrar el tren y, efectivamente, estaba enterrado entre algunos árboles, ¿no? Entonces, el hombre se introduce y, bueno, ve que en frente del tren pues hay un túnel, hay un túnel y este túnel está como sellado, pero es una especie de portal. El túnel es una especie de portal y está sellado, no hay manera de abrir. Cuando él les preguntó a los brujos, ellos le dijeron que este túnel no se podía abrir con nada. Incluso les dijeron que había mucha gente que, bueno, les había disparado a este túnel que está sellado y que, sin embargo, no se podía abrir. Incluso lo habían tratado de abrir con sierras eléctricas, con masos, con martillos, etcétera y no se podía abrir, no se podía abrir el tren. Incluso, pues, relatan que una vez trataron de abrirlo con un lanzacohetes y con una bazooka y, bueno, no pasó absolutamente, solamente hubo fuego, pero no se abrió este túnel. Entonces, pues, el hombre sabía que no había manera de abrir este túnel que estaba sellado. Por lo cual, pues, él se introduce en el tren y, bueno, pone el número 666, lo dibuja, lo pone y, bueno, es que en el tren había una especie de ordenador en el cual, pues, tú escribías el número 666 y ya al escribirlo, pues, automáticamente el tren enciende, el tren arranca, ¿no? Y, evidentemente, empieza a funcionar. Ya después de esto, pues, el tren arranca y, bueno, comienza el recorrido, el túnel también se abre, ese túnel que estaba sellado se abren las puertas y, bueno, el hombre relata que, pues, ve una luz muy fuerte, pero esta luz era roja, una luz muy roja, muy roja, muy tenebrosa y, bueno, el tren se dirige a su destino ahora y después de aproximadamente un viaje de tres horas y media porque, evidentemente, este tren no era común y corriente, era un tren sobrenatural o algo así, paranormal. Entonces, comienza, pues, el viaje y después de tres horas y media pues llega aparentemente al infierno, ¿no? Llega y el tren se estaciona en una estación en una estación y, bueno, allí, pues, se puede observar un hueco muy gigante, un hueco muy grande, perdón, y, bueno, entonces se abren, pues, una especie de puertas y el hombre relata que en este lugar había rocas, era un lugar con muchas piedras, con muchas rocas gigantes, la temperatura era muy elevada, tanto así que, pues, él había llevado una cámara de video y teléfonos celulares para grabar esto, pero dice que al momento en el que él intentó grabar la cámara se le desintegró y no solo eso, el celular se le desintegró para llamar en caso de emergencia, obviamente en este lugar no había señal para nada, no había señal de nada y debido a esa temperatura tan fuerte, por el calor que hacía, se le desintegró su cámara y, bueno, sus otros artefactos se le desintegraron. Él relata que, pues, es un lugar muy horrible en este lugar, pues, dice él que durante su camino, su recorrido, pudo observar a varios demonios que protegían, pues, el infierno y que, bueno, estos seres medianos 15 metros de altura tenían una especie de bastón con picos para, pues, aparentemente torturar y matar a la gente y para evitar que ciertas personas intrusas entraran a este lugar al infierno porque, bueno, supuestamente este periodista nos relata esto porque esto le daba a pensar que como si fuera que alguien pudiera venir desde fuera a este lugar evidentemente este periodista accedió y no murió no murió no tuvo que morir para, pues, ir al infierno entonces, pues, curiosamente esto le sorprendió mucho esos demonios no solo estaban ahí para torturar a la gente sino para evitar que ciertos intrusos entrara y, bueno, supuestamente estos demonios se encargaban de sacar a esos intrusos y regresarlos a la tierra entonces, pues, él relata que cuando vio a estos seres gigantes él se veía como un enano en comparación de ellos y que evidentemente esos demonios lo vieron y lo empezaron pues a perseguir por el infierno lo empezaron a perseguir hasta que, pues, él se escondió y se perdió de la vista de estos diablos de estos demonios rojos también nos relata pues esta persona que en el infierno había todo tipo de insectos ahí hay cucarachas hay ratas hay murciélagos hay dragones también en el infierno o sea es un lugar espantoso también dice que durante su recorrido pues pudo observar a varias cabezas que le hablaban a varias cabezas que supuestamente hablaban y estas cabezas no 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 tenían cuerpo físico es decir eran los los puros las puras cabezas también dice que hay gárgolas en el infierno y bueno hay todo tipo de seres paranormales dice que durante el camino hay muchas secciones en el infierno y que durante su recorrido pues pudo observar a fantasmas rondando en los en el infierno rondando a espíritus rondando pidiendo ayuda pidiendo que alguien los rescatara pues de de ese lugar tan horrible otra cosa muy curiosa que esta persona relata es que bueno supuestamente en el infierno había máquinas para que los demonios pudieran teletransportarse a otros planetas a otras galaxias incluso pues para teletransportarse a la tierra no este hombre pues durante su recorrido nos relata pues cosas muy paranormales otra cosa muy increíble que nos relata este señor es que supuestamente había una especie de ordenador en el cual pues se podía ver la tierra se podía ver qué era lo que estaba sucediendo en la tierra como si fuera una especie de ordenador para que desde allí el demonio pudiera pues observar observar qué es lo que pasaba en la tierra y para observar como si los planes estuviesen llevándose a cabo como se son planeados curiosamente pues este hombre continúa con su recorrido y ve todo tipo de cosas horribles también nos relata que pues había monstruos que le gritaban cuando él iba caminando pues le gritaban ofensas y le gritaban pues groserías a este hombre lo trataban de humillar lo trataban de subbajar o sea es un lugar espantoso este hombre se ven muchas más cosas nos relata dice que vio árboles hablando pero que evidentemente pues eran como espíritus malignos no no porque pues bueno los árboles son energías positivas y aparentemente pues eran espíritus malignos estos entonces pues el hombre continúa con su recorrido y bueno él dice él él platica que duró 20 horas caminando en el infierno viendo todo tipo de cosas pero que sin embargo no llegaba a ningún lado no llegaba a ningún lado solo pues se encontraba con cosas diferentes espeluznantes y bueno él pudo ver gente torturada etcétera no pudo ver también pudo ver a gente que se estaba quemando pero esta gente no solo se estaba quemando libremente sino que ellos estaban en jaulas estas personas estaban en jaulas quemándose y sufriendo dice que en este lugar la temperatura es un calor impresionante él dice que su piel se le empezaba a hacer como roja este hombre nos dice esto tu piel te cambia por la temperatura que hay ahí tan fuerte tan elevada el calor que hay ahí entonces él dice que la piel le cambia a las personas y bueno te empiezas a sentir muy caliente aparentemente te cambia el color de la piel y obviamente pues te cambia al cambiarte tu color de piel te cambia obviamente te ha cambiado la temperatura y evidentemente te cambia el color de piel y la temperatura para que puedas pues estar en este lugar para que puedas adaptarte y sobrevivir podríamos decir entonces ya pues este hombre también nos dice que supuestamente en el infierno pudo ver a varios políticos ya fallecidos que bueno estaban allí en el infierno y que eran demonios que estaban pagando por todos sus crímenes los crímenes que habían cometido al terminar el recorrido pues resulta que este hombre se encuentra pues con una especie de castillo al final finalmente había llegado hasta algún hasta un lugar que daba y bueno dice que el infierno es un lugar infinito no no tiene fin es un lugar infinito pero él dice que bueno se topó pudo ver enfrente un castillo un castillo como en ruinas y que bueno de este castillo emergía humo verde humo verde emergían tinieblas todo tipo de cosas este tipo de cosas espeluznantes entonces pues el hombre decide ir pero resulta que bueno era muy difícil cruzar hasta allá porque había un lago de fuego había como una especie de río de fuego en el cual pues si las personas caen se están quemando y nadie puede sacarlos de ahí nadie te saca de ahí entonces pues automáticamente este hombre intenta cruzar para tratar de al infierno sin morir y bueno evidentemente había una especie de rocas utiliza estas rocas como para para cruzar una especie de puente de rocas entonces lo utiliza en salta hasta que bueno con éxito logra brincar hacia el otro lado y ya entra al castillo y bueno aparentemente aquí dice que era un lugar pues lleno de perdición terrible dice que pudo ver a demonios pecando pudo ver a demonios pecando algunos demonios estaban torturando gente otros demonios torturaban a niños supuestamente que que habían sido asesinos porque también existen los niños asesinos evidentemente y bueno pudo ver a serpientes pudo ver a puercos gigantes dice que fue una locura allí lo que lo que estaba sucediendo y bueno después de esto aparentemente era uno de los niveles más terribles y él dice que cuando vio a esas personas siendo torturadas y en especial a esos niños se pregunta pero qué hacen estos niños aquí si los niños son inocentes y no no deberían estar en este lugar entonces pues él se le acerca supuestamente a un demonio y le pregunta que por qué torturan a los niños si los niños son seres inocentes si los niños son almas inocentes entonces este supuesto demonio le dice que no son niños sino que son espíritus humanos que fueron que fueron malos y que cuando ellos pues eran adultos cuando eran personas estas personas eran como pedófilos y gente que cuando estaba viva pues golpeaba a los niños los maltrataba los torturaba y los violaban incluso y que por eso pues tenían apariencia de niños y que ellos los transformaban en niños a estos criminales a estos asesinos a estos pedófilos para que sintieran que pues que era lo que se sentía ser un niño y que te hagan ese tipo de cosas y al cambiarles pues su apariencia y su forma pues se les cambiaban a niños y ellos sentían todo lo que sentían los niños y bueno supuestamente esto era una lección para que esos pedófilos para que esos criminales se les diera una lección entonces pues esto fue algo muy traumatizante para este periodista para este hombre él comienza con su recorrido perdón continúa con su recorrido y bueno en ese momento dice que este lugar empieza a temblar empieza a temblar muy fuertemente y que bueno en el por abajo pues se abre la tierra y hay un mar de fuego y de este mar de fuego pues emergen monstruos gigantes que lo trataban de devorar pero él milagrosamente pues se salva se salva y bueno nos relate que pues gracias a Dios se salvó de esto entonces él continúa con su recorrido y sigue habiendo un sinfín de cosas que bueno no no hay tiempo para relatar todas estas cosas pero bueno él continúa con su recorrido en donde pues se encuentra con entrando al castillo era como pues una especie de mansión podríamos decir de habitaciones pasillos en este pasillo hay hay calaveras hay cuerpos humanos crucificados hay gente crucificada sufriendo siendo torturada hasta que pues el hombre llega aparentemente era la base de control podríamos decir o el centro de operaciones y supuestamente él contacta con otro demonio y le dice el periodista le pregunta que como puede encontrar al diablo como puede encontrar al demonio y pues después de eso pues este demonio le pregunta que para qué que de dónde es él y bueno él le dice que ha venido del planeta tierra ha venido del mundo y quiere entrevistar a Satanás quiere hacerle una entrevista para pues saber si realmente existe y bueno evidentemente a él ya no le quedaban dudas porque después de haber visto todo esto perdón se podía esperar cualquier cosa entonces el demonio le responde que bueno tiene que él no es el único que ha venido a hacer entrevistas ni a corroborar la existencia de Satanás sino que en el pasado ya ha habido otras personas que bueno ya han venido perdón tuvimos un error que ya han venido en máquinas para viajar al infierno en máquinas y en otro tipo de artefactos pues para viajar a este lugar y que él no es el único y que bueno si quiere entrevistar al diablo necesitas sacar una cita para pues acceder para ver al demonio entonces pues evidentemente él responde que sí y le dice que qué es lo que tiene que hacer cómo se puede sacar esa cita para ver a Satanás y a este demonio pues le responde que el requisito es vender su alma es sí vender su alma regalarla como le quieran llamar él dijo que este demonio le dice que las personas anteriores que habían venido aquí a este lugar al infierno todas habían venido y ninguna había regresado al mundo ninguno había regresado al planeta tierra y le pregunta que no habían regresado porque si querían ver a Satanás tenían que venderle su alma si querían entrevistarlo tenían que venderle su alma entonces pues este hombre acepta y dice que evidentemente que él vende su alma con tal de ver a Satanás pero el demonio le aclara que después de que venda su alma ya no va a haber retroceso y que no va a poder salir de este lugar si él vende su alma él ya no va a poder salir del infierno porque ya le va a pertenecer el alma al diablo entonces pues esta persona este periodista este investigador dice que sí acepta nuevamente le dice y bueno el demonio le dice que está bien que tienen un trato hecho entonces pues el hombre nos relata que es abajo del suelo en donde justamente en donde él estaba parado se abre pues un hoyo una especie de estrella de pentagonograma perdón y bueno esta estrella lo 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 desintegra se hace invisible de alguna manera se desintegra esta estrella se puso a su alrededor en medio de sus pies y bueno se desintegra y se transporta a otro lugar cuando este hombre se da cuenta despierta y él está acostado en otro lugar está acostado en una cama y era un cuarto pues muy horrible dice que era todo rojo había insectos había todo tipo de animales había insectos gigantescos ratas gigantes había nos dice y bueno dice que pudo escuchar unos pasos dice que estos pasos eran como de tipo de zapatos tacón entonces observa esos tacones y bueno escucha esos tacones y bueno puede ver que unos tacones negros se les acercan y él pudo ver las piernas de la persona dicen que eran unas piernas muy largas y bueno muy feas y bueno entonces el hombre observa quien quien era el hombre de esos tacones ese ser y bueno él relata que era una especie de ser deforme a quien bueno era evidentemente satanás dice que bueno tenía las piernas muy largas pero pero que su dorso su la parte de arriba del cuerpo quiero decir era muy pequeña o sea las piernas las tenía muy largas y el cuerpo el dorso era muy pequeño el torso quiero decir era muy muy pequeño era muy corto y también pues bueno por eso usaba tacones entonces lo vio a la cara y bueno tenía una cara pues horrible dice que este era el diablo y bueno que tenía una especie de cara como de pues una persona gay de un de una persona gay quiero decir tenía pintado los labios de rojo usaba tacones y bueno su su voz era pues precisamente como de pues una persona gay lo cual pues hacía más terrorífico a este ser a este al demonio entonces pues el hombre empieza a gritar y le dice que lo saquen de aquí que él sólo quería hacerle pues unas entrevistas entonces pues esta el demonio este diablo pues le dice que ahora su alma es suya y que ahora le pertenece pero que le va a conceder un deseo y que le va a dar la oportunidad de hacerle una entrevista entonces lo suelta lo lo desamarra de esta cama porque él estaba encadenado en esta cama lo desencadena y lo invita a sentarse en su silla en su silla y en su mesa en donde pues este periodista este entrevistador lo entrevista y bueno le empieza la primera pregunta que le hace que cuáles son sus planes que planes tiene para la humanidad usted y bueno Satanás le responde lo primero que nada pues es envenenar sus almas envenenar sus espíritus para que todos puedan ingresar a este lugar así como tú es envenenarle sus corazones sus espíritus que todos cometan pecados que se pierdan envenenar a los poderosos con poder con dinero para que todos puedan venir al infierno y para que toda la gente común y corriente venga al infierno y no al cielo esa era la primera pregunta que supuestamente pues se le hizo a Satanás y también le dijo que evidentemente él ya tenía el plan perfecto para para que toda la humanidad albergue en el infierno para que toda la humanidad llegue a habitar en el infierno la segunda pregunta que le hicieron a este ser a Satanás es que si algún día se iba a presentar en el planeta tierra o sea si iba a ser presente en el mundo en eso pues Satanás le responde que evidentemente sí que eso sería pues cuando él ya tenga el control total de la humanidad y que no sólo no se va a presentar pues se va a presentar públicamente incluso él le dijo que habría cámaras de televisión y que lo estarían grabando y que estarían transmitiendo transmitiéndolo en la televisión para que todo el mundo pueda ver a Satanás y cuando pase eso en vez de que pues bueno lo odien todo el mundo le va a estar aplaudiendo a Satanás y por alguna razón lo van a ver como el príncipe y rey como el gobernador entonces pues este entrevistador le dice que cuál hace la siguiente pregunta y le dice que cuál es su plan para la humanidad que cuál es el objetivo cuál es uno de sus objetivos principales entonces bueno Satanás le responde que sus objetivos que su principal plan es hacer que la humanidad venga al infierno mediante pecados mediante asesinatos mediante crímenes mediante inmoralidad para que una vez que toda toda la humanidad esté albergando en el infierno esté habitando en el infierno se le unan se le unan al diablo a Satanás para rebelarse contra Dios y bueno lavarle el cerebro a la humanidad y hacer que se le unan al diablo para rebelarse contra Dios y hacer de los humanos que estarán en el infierno un ejército maligno demoníaco para que toda la humanidad se convierta en demonios se rebelen contra Dios lo odien lo desprecien y evidentemente traten pues de matarlo traten de perdón de matarlo no es una palabra errónea sino más bien que traten de rebelarse contra él para pues de esta manera que Dios se sienta despreciado por sus hijos es decir el plan del demonio pues es llevar a toda la humanidad al infierno mediante crímenes mediante pecados para que lavarles el cerebro a toda la humanidad a ser los demonios y que estos demonios se rebelen contra Dios contra el creador y que de esta manera pues Dios se sienta despreciados por todos sus hijos por todos sus hijos y de esta manera que Dios se sienta derrotado se sienta derrotado y humillado y se sienta sin poder y de esta manera pues Satanás pueda tomar el poder ante Dios pueda tomar el control ante Dios ya que bueno según pues Satanás Dios estaría acabado y estaría pues acabado sentimentalmente no podríamos decir o espiritualmente al ver al morirse de tristeza al morirse de tristeza por por sentir que está traicionado por por sus hijos y de esta manera pues Satanás lograría tener algún tipo de poder incluso llegaría a pues hacerse Dios de esta manera a tomar el puesto que tiene Dios y bueno ya después de esto pues el hombre queda sorprendido ante esta revelación porque evidentemente es una revelación muy importante muy asombrosa el hecho de querer llevar a toda la humanidad al infierno que todas las personas que habitan la tierra algún día vayan al infierno mediante sus pecados que esta humanidad el diablo que el diablo les lave el cerebro a esta humanidad que se le lave el cerebro a esta humanidad para que esta humanidad se revele contra Dios y que Dios se sienta despreciado por sus hijos y traicionado y de esta manera pues Dios pues se sienta pues derrotado y se sienta de alguna manera pierda su poder y de esta manera pues el demonio trate de tomar este poder que Dios tiene será acaso y esta es una pregunta que yo les hago a todos ustedes a Dios evidentemente no se le puede eliminar no se le puede pues hacer nada porque él es un ser inmortal y supremo pero acaso es que el diablo tendrá un plan muy bueno para pues para supuestamente quitarle su poder a Dios o para hacerlo sentir humillado y tomar el control de alguna manera o para destruirlo pues sentimentalmente esto pues sería en el dado caso de que Dios es amor y en este plan pues el demonio estaría utilizando el amor para destruir a Dios será acaso que se puede en mi opinión pues realmente no se puede porque Dios es un ser invencible en todos los sentidos pero bueno este es este es el relato de esta historia real continuamos con la con esta investigación entonces pues después de esto este hombre después de esas preguntas que se le proporcionaron a Satanás Satanás pues ya lo le dice que evidentemente su alma ya es suya y que se va a quedar en el infierno por el resto de la eternidad entonces pues el hombre resignado terriblemente resignado pues empieza a llorar y a gritar y bueno lo llevan a una celda el demonio le ordena a sus guardias demonios que lo lleven a una celda en donde bueno esta persona queda en estos minutos en esta celda en donde bueno es torturado y bueno comido en vida si es como han escuchado bien esta persona es devorada en vida por perros con cabeza de demonios es decir perros que tenían cabeza de demonios sin embargo pues esta persona no no muere porque aparentemente ya había muerto ya había muerto al darle su al venderle su alma al diablo ya pues había pasado al más allá aunque curiosamente él fue en vida al infierno él fue de una manera física entonces él nos relata que fue devorado aproximadamente 50 veces por estos perros durante 10 horas hasta que bueno evidentemente pasó torturas y pasó muchas tragedias hasta que después pues él nos relata que pasaron aproximadamente en el infierno pasaron 5 años lo que él dice que eran 5 años para él no porque en realidad fueran 5 años sino porque él tiene la noción de que pasaron 5 años pero en realidad había pasado un minuto solamente pero un minuto en el infierno son como 10 años como 5 años entonces después de ser torturado y todo este tipo de cosas pues también nos dice que pudo observar que antes de decir lo que tenía que decir que bueno en el infierno se le festejaba al demonio se le hacían fiestas y bueno etcétera incluso pues dice que en este ordenador del cual hablaba estaba hablando anteriormente los demonios y satanás observaban cuando pues la humanidad estaba sufriendo ya que en el infierno hay un ordenador en el que se observa la humanidad y los demonios estaban observando cuando las personas sufrían y los demonios se alimentaban de esta energía maligna entonces pues este hombre nos relata que después de ser torturado y traumatizado en el infierno pues evidentemente pudo ver pudo observar una luz muy una luz muy brillante azul y bueno él creía que nunca iba a salir de este lugar estaba llorando entonces él observa una luz y en eso pues los demonios lo empiezan a perseguir por el infierno eran demonios y aparentemente en este lugar en el infierno sorprendentemente había vehículos para transportarse y para perseguir entonces los demonios empiezan a perseguir a esta persona por todo el infierno eran como una especie de autos del infierno empiezan a perseguir a esta persona y bueno él corre y de pronto aparece esta luz entonces él nos él relata que esta luz le envió un mensaje telepáticamente que bueno le dijo sube a mí acércate a mí introdúcete en mí y esta luz azul era muy grande y él se introduce en esta luz y bueno la luz se sale del infierno empieza a pues a ir hacia arriba y empieza a salir del infierno y estos demonios estaban persiguiendo a esta luz y esta luz evidentemente conforme iba saliendo pues se estaba alejando más del infierno hasta que finalmente logra salir totalmente del infierno hacia la superficie de la tierra y ya después de eso puede ver el bosque llega hasta el bosque en el cual se había introducido para ir al infierno él llega al bosque y bueno ya en el infierno puede ver este bosque y de ahí pues este hombre nos relata que se transportó a otro lugar nuevamente ya después llegando él vuelve se transporta presentemente y bueno él nos relata que también estuvo en el cielo él estuvo en el cielo y bueno dice que es un lugar muy hermoso muchas cosas extraordinarias ahí pero más que nada dice que pues bueno lo de los clásicos relatos él sintió una tranquilidad muy buena estaba él muy tranquilo y bueno él dice que ya estando en ese lugar en el paraíso se le apareció Jesús y le dijo que evidentemente él le había vendido pues su alma al diablo pero que él se le había salvado o sea Jesús le había salvado su alma debido a que bueno él era un era un hombre bueno y que no tenía grandes pecados que su único pecado pues había sido el de querer investigar la verdad y que por eso lo había pues salvado y que él le daba otra oportunidad él le dijo que Jesús le dijo que bueno él había permitido que este hombre pudiera acceder al infierno para que le contara la verdad a más personas para que le contara la verdad para que publicara en sus archivos la verdad sobre el infierno y que pues a final de cuentas pues todo Dios lo permitió para que este hombre pudiera comprobar la existencia de este lugar y por eso es que él le salvó su alma del infierno porque Dios en realidad nunca permitió pues que en realidad este hombre vendiera pues su alma su alma al diablo ya después de eso pues dice que el hombre otra vez esta burbuja esta luz perdón esta luz azul volvió el hombre se introduce y baja hacia la tierra y bueno él baja en donde mismo llegó en el bosque vuelve a vuelve a llegar al mismo lugar en donde comenzó en el bosque y bueno de ahí el hombre pues ahuyentado sin pruebas y sin nada ya que su cámara todo se quemó en el infierno se desintegró en el infierno entonces pues se dirige al aeropuerto y bueno vuelve vuelve a a su ciudad natal ¿no? como si nada hubiera pasado bueno amigos de youtube como podemos ver esta es una historia pues muy polémica yo estuve investigando un poco sobre esta historia y bueno pues me parece muy interesante déjenme su opinión sobre cómo les pareció esta historia que es real y bueno gracias por estar por acompañarme en este streaming muchas gracias y nos vemos hasta la próxima muchísima gracias gracias